Hoy nos encontramos con el pueblo de la Sala de Cristo, el pueblo sábado, el pueblo sábado, el pueblo sábado, el pueblo sábado, y este día es para que nos acompañe en la presencia de Cristo, que se ha quedado aquí en el que nosotros nos vamos a vivir aquí. En primer lugar, le damos gracias a Dios porque nos permite hacer una procesión y una misa. Le damos gracias a Dios porque podemos manifestar una palabra en medio del mundo, en medio del mundo sábado, pero en un símbolo, un símbolo. Le damos gracias a Dios porque nos necesitamos nosotros con esta procesión en las calles, con nuestro amor a nosotros y a nosotros. La procesión agradecer a Dios, a las comunidades, a los compañeros, a los grupos y a todos ustedes porque han acompañado a la presencia de Eucaristía en esta procesión y en esta misa. La misa ha venido diferentes nombres a lo largo del territorio, pero al inicio de la iglesia ha venido un nombre que es muy significativo. La misa ha venido diferentes nombres a lo largo del territorio, pero al inicio de la iglesia ha venido un nombre que es muy significativo. La misa ha venido diferentes nombres a lo largo del territorio, pero a los grupos y 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 a los grupos. ¡Claro! La misa ha venido diferentes nombres a los grupos y a los grupos y a los grupos y a los grupos. la santidad cuando estamos con Dios y eso se logra con la risa esa confusión íntima con Dios por eso, San Pablo cuando amaban a los coribios le dicen que no pueden comunicar porque creen que entre los coribios no pueden comunicarse no pueden comunicarse y el que comía el cuerpo de Cristo comiando a su hermano y se salvaron los que están comiendo los dos diálogos de nación esta fuerza preparó el camino evitando la gracia con Dios y con nuestra hermana que va a decir, Jesús es salvado no lo refiere a los pecados o no solo lo refiere a los pecados los pecados por amas con el que aparecía sin un acuerdo indigna si no dejamos, sobre todo en el lugar para organizarse de una forma indigna es de tener un buen en su corazón porque la Eucaristía es comunión por Dios comunica por Dios que es un buen que no se conviene por Dios que ama 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 por eso también en las primeras comunidades cuando los padres van a pasar en la nación que decían que pueden vivir en paz es decir, pueden vivir en paz pueden vivir en paz a ser efectivo del amor de Dios y las comunidades también a ser fraternidad después de la crisis a visitar el campano a visitar la ciudad a la ciudad de la ciudad siempre porque la crisis no ha podido hablar le pedimos al Señor en este día de la iglesia en el cuerpo de la sangre del Cristo que nos dé ese amor a Dios y a ese amor a Dios lo que necesitamos y necesitamos más que nunca en una sociedad que no lo podemos tener un tiempo que estamos viviendo ser fraternistas amar la bendiga primero y la bendiga es decir, vivir en la mano a Dios y a todos los demás ¿por qué? porque estamos viviendo un tipo de voto en nuestra sociedad que muchos dicen que el peor que el voto es el primero en el objetivo de la vida es decir, el voto más poderoso más poderoso más grande y nosotros no podemos permitir que este hoy nos salga en nuestra vocación desde la familia en nuestra sociedad y el alivio comparado el otro es la realidad que vivamos la realidad que vivamos con un amor a Dios y el producto como un amor por eso es tan importante esta celebración y que esta celebración de la cantina se haga vida en nosotros y que nosotros permanezca esa oportunidad y nos damos a Dios a lo demás porque si estamos en el otro nos comemos nunca por la educación porque el sacrificio de la cantina es por excelencia el sacramento de la muerte ordinaria y el producto por eso no podemos poner la cantina como uno no puede haber la cantina que nada más que el coño por eso por eso tiene que que va a ser la cantina tiene que vencer el amor pero no sobre el odio no tiene que vencer el odio sobre el odio no tiene que vencer el frío sobre la cantina tiene que permanecer una gracia que la humanidad es sobre el amor sobre el odio el amor sobre el odio el silencio de Dios de la humanidad de su gracia que es como que el amigo de la humanidad que es que el día de la humanidad tiene su amor y su gracia para Dios y para Dios para que siempre tomamos el amor de Dios en el mar de la vida en el mar de la vida de la vida de la vida